Buenas tardes, señor Salvador. Yo creo que en la sede de su partido, en la plaza de Príncipe de Viana, deberían cambiar el lema y poner algo así como hormigón y fueros, que es un poco más o menos lo que a ustedes les lleva definiendo durante un montón de tiempo. Digo lo de los fueros porque a UNITOL yo le agradezco muchísimo la clase de derecho constitucional con la que nos ha ido deleitando al principio de su intervención, pero corresponde a un intento de solemnizar lo obvio. Lo obvio es que hay un estatus jurídico y lo obvio es que ese estatus jurídico existe y se cumple y va funcionando de una u otra manera. Lo peligroso de todo su planteamiento no es lo que dice, es lo que no dice. Es que ustedes lo único que pretenden es fosilizar ese estatus jurídico y lo que usted nos está diciendo en realidad es que no le parece bien cualquier otro estatus jurídico que pudiera plantearse en este caso por Navarra. Porque quiero recordarle una cosa, que cuando ustedes aceptan la Constitución, que ustedes no votaron, se entiende que aceptan la Constitución en todos sus términos, no como se dice últimamente, no se puede aceptar por partes. Y eso incluye, supongo, la disposición adicional primera y la disposición transitoria cuarta. La primera que dice, y ustedes lo defienden, que los derechos son persistentes a la propia Constitución y la cuarta que establece el derecho de la ciudadanía de Navarra de cambiar, mediante votación libre y democrática, su estatus jurídico. Vamos a ver, si esto es así, ¿por qué pide que el Congreso se esté posicionando sobre algo que ustedes defienden que no debe de posicionarse? Me lo puede explicar, porque esto supone la incoherencia máxima de lo que ustedes plantean. En esos términos, ustedes dicen que se cumpla la ley de presupuestos, muy bien, pero tienen un problema, y es que ustedes lo que pactaron lo hicieron a espaldas absolutamente de la mayoría política y social de Navarra en el territorio. Lo han hecho sin contar con nadie, no ya con los partidos del ámbito navarro, sino en contra, manifiestamente, muchas veces, de resoluciones del Parlamento de Navarra y de resoluciones del propio Gobierno de Navarra. Y, en ese sentido, ustedes lo que han hecho, y llevan haciendo mucho tiempo, es intentar aprovechar su situación de privilegio con el extinto Gobierno del Partido Popular para obtener una relevancia que ya no tienen. Evidentemente, hay algunas partidas con las que podríamos haber estado de acuerdo, pero me detendré en algunos puntos. Tiene, me voy a callar, tiene relevancia que ustedes ahora hablen de la gratuidad de la AP15. ¿Usted sabe lo que es esto, señor Salvador? Estos son todas las actas del Parlamento de Navarra donde se ha discutido sobre ese tema y la que ustedes, aparte de tener presidentes de Audenasa sucesivos de su partido, han ido defendiendo que esa gratuidad ni era una prioridad, ni lo estaba pidiendo la gente de la Ribera, ni, desde luego, era sostenible económica y financieramente. ¿Sabe cuándo cambian ustedes de criterio? Pues cuando pierden el Gobierno. Cuando pierden el Gobierno, de repente, esto resulta que es un horror y resulta que hay que solucionarlo porque no puede ser que la gente de la Ribera esté discriminada. Léaselo, léaselo porque yo me lo he leído atentamente y la verdad es que el nivel de demagogia y de hipocresía que ustedes han manifestado con este tema, como con otros, es de una altura, evidentemente, considerable. Y no solo eso, lo podemos plantear también con el tren de alta velocidad, que es un tren que en Navarra se le conoce como el tramo que va de ningún sitio a ninguna parte, que no está conectado ni con Europa, no está conectado con el corredor mediterráneo y que, además, supone simplemente tirar dinero en un proyecto del año 2004 que la propia Comisión Europea ya dice que es ineficaz porque, aunque ustedes le llamen de una u otra manera, sigue siendo una línea de alta velocidad que no va a mover mercancías y que es, de una manera muy dudosa, rentable para la sociedad navarra. Por ello, y en conclusión, yo le aconsejo que hable efectivamente con los entes que representan realmente al pueblo de Navarra. El último ejemplo es el polideportivo nuevo que ustedes plantean para Tudela y que está sin definir ni proyecto, ni lugar, ni nada por el estilo, y que ustedes plantean en contra del propio ayuntamiento, cuya mayoría lo que quiere, efectivamente, de una manera sensata, es reformar el polideportivo actual que ustedes no mantuvieron durante sus largos años de gobierno en el ayuntamiento, desde que se construyó, que hace más de 30 años. Por lo tanto, no planteen ustedes cosas imposibles, dialoguen con la mayoría política y social y, si es así, podremos tener siquiera una mínima oportunidad de construir juntos una navarra que realmente responda a los objetivos de progreso de la ciudadanía que reclama eso. Gracias.